Como todos ustedes, David Vicente. Esta que va por la calle, que pasa mi vida, como si tal cosa, era mía y mi sangre, mi norte fría, pero en mi gloria le di la flor del cariño, el alma entera de ti. Puede ser que al final del camino, se acuerde de mí. ¡Separado! 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 ¡Con tu delito y mi pena! ¡Separado! ¡Con mi dolor por frontera! ¡Que se fue sin decirme hasta luego! ¡Separado! 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 No importa el aire que ni a su bella ni en la misma gloria Pidí perdón sin motivo, después lloré y suplique Y su amor no des en un suspiro Que el niño bien lo sé Sé parado y sé que sueña conmigo Sé parado como quien cumple un castigo Me pidió perdón para el niño que casi estaba arruinado Y mi amor que lo hará en silencio Gritó con desprecio Sé parado Que me duela y me duela Sé parado Aunque la sangre me duela A pasar por la vida sin verlo Ni vido ni muerto Pa' lo recto Sé parado Yo he olvidado Que le hagas a iluminio Claro No 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 No